Este proyecto yo creo que impacta el ver a unos jóvenes hablar de Dios de una manera real, de una manera cercana, a través de la vida de unos monjes. Hoy en día la gente saca las uñas cada vez que hablas de Dios y esta es una manera muy fuerte de acercarte visualmente, por así decirlo, a las personas. Me quedo con todo, con toda la ilusión que había detrás del proyecto, con todo el trabajo de todos, como una piña a todos. Y ese aspecto de comunidad fue fenomenal y es extraordinario. También les transmite una ilusión de juntos se puede hacer algo que merece la pena, que uno tiene que quedarse solamente en la dificultad. Es posible, es posible lo aparentemente imposible. Y la película, aunque solo sea por el trabajo de todos, tiene que tener éxito. Este proyecto me ha transmitido varias cosas. Tal vez me quedaría con que en la vida, cuando tú tienes un sueño, puedes instalarte en dos opciones. La queja, es que va a ser muy complicado, es que es un proyecto muy vicioso. O él, y si, y si lo intentamos, y si probamos, y si lo hacemos. La queja, es que voy a hacer algo que sea por eso. Estáノgrito. Gracias por ver el video